El médico estadounidense John Kellogg descubrió los cornflakes por casualidad al dejar una masa de trigo cocido durante varios días. Fue en 1896 que los patentó con el nombre de hojuelas, cambiando la forma de desayunar junto a su hermano Will. Ambos iniciaron la compañía Kellogg, pero el carácter metódico y obsesivo de John complicó la aventura desde que Will decidió agregar azúcar al producto. Tras una disputa de los hermanos, Will convirtió a la empresa Kellogg en un éxito y John se dedicó a ser promotor de la higiene, la salud y la nutrición. Suscríbete, comenta y comparte.